El día de hoy estuvimos presentes en el lanzamiento de Nokia Mix Radio, un nuevo servicio que se lanzó conjuntamente en varias ciudades alrededor del mundo. Vamos a conocer este prometedor servicio de Nokia. Nokia Mix Radio es básicamente el relanzamiento de lo que ya conocíamos como el servicio de Nokia Music, servicio que nos permitía escuchar música de manera ilimitada a través de streaming, pero además podíamos comprarla de manera individual o por álbumes de la misma manera que se hace en otros sistemas operativos. Lo interesante ahora es que Mix Radio combina varios servicios y combina varios conceptos de aplicaciones diferentes como Pandora, como Spotify, como las tiendas de música en un solo servicio. Y además se integra realmente con el sistema operativo de una manera que pocas veces se ha visto en otros equipos, incluyendo el rey de la multimedia que sería iOS. Después de aceptar los términos, una vez que hemos descargado la aplicación desde el Marketplace, procedemos a agregar nuestros primeros artistas. Yo agregué por ejemplo a Rammstein y a Metallica, que son dos de mis favoritos, y agregué a Carlos Santana como un factor diferencial para notar una diferencia y que no solo me sugiriera género metal. Ahora, la idea de esto es que el servicio activamente busca música que sea acorde a nuestros gustos y nos va sugiriendo nuevos artistas de manera que podamos descubrir nueva música. Todo con el objetivo de poder crear nuevas mezclas que podamos a su vez disfrutar. La primera canción que me sugiere aquí es Am I Evil de Metallica, de varios artistes, que básicamente no es en sí Metallica, pero la letra, el nombre de la canción lo es. Una vez que lo podemos calificar con el me gusta, le estamos diciendo que esa canción sí nos agrada y además podemos calificarlo como favorito. Inmediatamente al pasar a la siguiente canción nos sugiere Itchville, que es de Rammstein, una de sus famosos hits. Y de esta manera vamos construyendo nuestros gustos musicales en lo que es Mix Radio. Inmediatamente me sugiere un feat de Constantana, que la verdad es un artista que no conozco. Y podemos además pedirle más información para la aplicación de ese artista si es que nos agrada o simplemente si queremos saber más. Ahí nos aparece la pantalla de suscripción con la cual podemos suscribirnos por un costo de menos de 50 pesos mensuales, con cargo incluso a nuestros recibos de Telcel o de Yuzacel o de Movistar. Y además podemos lo que es compartir esa mezcla o esa canción a través de redes sociales, correo electrónico, otro tipo de cosas, de maneras de compartirlo con nuestros amigos. Lo interesante también de esto es que podemos interactuar desde la pantalla de inicio con nuestras mezclas y además también incorporar lo que es un ecualizador sencillo. No es nada del otro mundo, realmente no se emocionen, pero sí nos permite generar un poquito de mejoras siempre y cuando tengamos audífonos conectados. Y aquí les voy a mostrar exactamente cómo se ancla a la pantalla de inicio y cómo podemos aumentar o disminuir el tamaño y desde ahí lanzarlo para escuchar música. Específicamente el artista que nos guste. Podemos tener varios diferentes tiles o recuadros vivos en la pantalla de inicio que sean correspondientes a nuestros artistas favoritos y no solo uno, como lo tengo yo agregado ahí en el ejemplo. Finalmente, podemos solicitarle a la aplicación que nos dé más información o que nos reproduzca más canciones del artista si queremos ampliar nuestro repertorio musical de ese artista en particular. Y aquí misteriosamente pues obviamente apenas está aprendiendo de mis gustos y me sugirió algún compositor de música clásica del siglo XVIII que le vi evidentemente que no quería. Me gusta la música clásica pero no sé quién era ese. Y nos siguió reproduciendo algunas otras que no son de mi entero conocimiento pero obviamente en un daily basis irlo probando pues a lo mejor nos puede sugerir alguna canción que nos llegue a gustar. La aplicación es muy sencilla, realmente no es muy compleja de usar pero realmente las funciones que nos da sí lo son. Realmente sí aporta un valor sustancial a la plataforma Windows Phone en general y se convierte en un punto de venta muy fuerte para lo que es Windows Phone y en específico para los equipos Nokia Lumia de igual manera podemos agregar más artistas si queremos y podemos crear diferentes mix en base a varios artistas o simplemente con un pequeño grupo selecto de ellos para que no mezclemos demasiados géneros. Evidentemente por eso le llaman tu propia estación de radio porque tú personalizas y tú generas lo que tú desees de acuerdo a tus gustos. Aquí ya me sugirió algo más acorde a lo que me gustaría de Megadeth y aquí podemos ampliar la información sobre su discografía, información del autor, discos lanzados, canciones, etc. Realmente está bastante interesante el servicio de mix radio de Nokia sinceramente lo voy a disfrutar en estas tres semanas de prueba que tengo el Lumia 925 que me hicieron favor de prestarlos los amigos de Nokia México y además aquí otra función es podemos tener en este momento hasta cuatro mix offline o sea hasta dos horas de música ininterrumpida en el teléfono descargada de manera gratuita y obviamente si pagamos el servicio pues nos da acceso a más pero esto es con la finalidad de que si nos gustan canciones desde lo que es el servicio de streaming podemos descargarlos a nuestro equipo lo cual es la verdad bastante conveniente y obviamente pues tenemos todos los géneros ahí colocados y además recomendaciones aleatorias, soundtracks en este caso y pues podemos les digo componer o generar nuestras propias listas de reproducción en streaming o descargarlas a nuestro equipo para que podamos disfrutarlos sin conexión a internet sabemos que sobre todo en Latinoamérica el tema de la conectividad la verdad Always On todavía es un sueño guajiro pero bueno la verdad es que esto es Nokia Mix Radio espero que les haya gustado este video recuerden suscribirse a nuestro canal y denle like a nuestros videos esto es Pasión Móvil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.